Pero la alegría, que se nos ha caído en el mundo si esta noche se nos tiene cara Somos todos los que gobernamos y se nos se atraviesan, nos vamos a tumbar Toda la bola de calles han dado peor que partidos porque no han podido Podernos sin carne, que se animó Vamos, vamos a dar el mundo, que en la mitad de los muertos que vamos a aprender Que se me ataca en el mundo si esta noche Que se nos ha caído en la mano, que en la mitad de los muertos que no han podido Somos todos los que gobernamos y se nos ha caído en la mesa Que nos vamos a tumbar, que en la mitad de los muertos que no han podido Y los muertos que no han podido saberlas igual a verlas siglas Que se me ataca en la mitad de los muertos, que en la mitad de los muertos que no hay Chiquen, chiquen a toda su padre, dijo de su puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!